En general el balance es negativo, un gobierno que ha profundizado el ajuste salarial, que no ha escuchado el reclamo y las marchas de 6 meses del personal de la salud a los que se los consideraba héroes de la sociedad y después no se ha cumplido con las promesas que se habían realizado. Un año donde se profundizó la entrega, el saqueo y el despojo de la riqueza minera, continúan las subfacturaciones de la empresa norteamericana Liven, que nos sigue estafando. Un año donde se ha ido degradando la calidad educativa. En definitiva considero que el gobierno va por una senda totalmente equivocada, errónea, que no es la senda de los intereses del pueblo de Catamarca. Usted particularmente ha estado con diferentes temas, tanto hacia referencia a lo de salud, lo económico, con los municipios del interior, con el tema de los derechos de los trabajadores. Sí, me parece a mí que lo que se está degradando son los derechos laborales, no tan solo de los trabajadores estatales. También si uno va a los campamentos mineros, observa la precarización laboral, producto de la proliferación de las subcontratistas, que precarizan el empleo, que no cumplen con los convenios laborales, y que no cumplen con el 70-30, que es el cupo que debe haber para trabajadores catamarqueños. 70% de nuestra provincia, 30% foráneo. Yo creo que es al revés, 30-70. Así que, lamentablemente, creo que el gobierno este, tanto provincial como el gobierno nacional, no tienen un rumbo. Y la inflación hace estrago en la capacidad adquisitiva del salario, tanto de los estatales como de los privados. ¿Cómo ha sido la relación con el oficialismo? Bueno, usted ha marcado una cuestión desde su posición, con los diferentes temas, el diálogo, ¿cómo lo ha visto este año? Prácticamente no hay diálogo. Es más, este año hubo un segundo intento de separarme de la Cámara, de echarme en mi condición de diputado por parte del oficialismo, que fracasó nuevamente. Pero creo yo que el gobierno no quiere tener un diálogo, sino que el gobierno lleva adelante políticas, hechos concretos, y a partir del hecho consumado te quiere llamar a que vos lo legitimes. En el caso de lo que está sucediendo ahora con la empresa Israelí, a la que se le ha entregado el manejo del agua de riego y el agua de consumo humano, es un acuerdo firmado a espaldas de la legislatura. Lo mismo con YPF Litio, un acuerdo firmado a espaldas, lo mismo lo que ha sucedido en el área de IMAD, que es una empresa donde el 60% le corresponde a Catamarca, una empresa interestadual que ha firmado un convenio con Mara para alquilarle todos los bienes inmuebles que heredó de Alumbrera, que es un escándalo, ¿verdad? Verdaderamente un escándalo donde se alquila en una irrisoria cifra un capital de 1.300 millones de dólares. Usted se ha expresado referente a este tema, más rápidamente, ¿qué es lo que se puede explicar para que la gente conozca sobre este tema? IMAD hereda 1.300 millones de dólares de infraestructura, de lo que era el mineraloducto, la vía férrea, el molino, la pista de aterrizaje, el sistema de bombeo, las conexiones eléctricas, bueno, una serie de infraestructuras que valen 1.300 millones de dólares. Se lo alquila a Mara, que es una empresa que está operando de manera ilegal, sin licencia social en Andalgalá, por la irrisoria cifra del 0,03%. En valores de mercado, el sistema inmobiliario, los parámetros están establecidos entre el 0,25 y el 0,50 del valor total del inmueble, el alquiler mensual. Es decir, si el inmueble vale 1.300 millones de dólares, le tenías que alquilar, en el peor de los casos, al 0,25, es decir, 3.250.000 dólares por mes. Esto multiplicado por 240 meses, que van a ser 20 años aproximadamente, la explotación de Mara, en Aguarrica, son 780 millones de dólares. Se lo alquiló por 65 millones de dólares, una cifra irrisoria. Así que voy a pedir el contrato y, lógicamente, si hay razones y fundamentos, voy a plantear una denuncia penal en contra del presidente Fernando Jalil y los directores en representación de la provincia de Catamarca, porque esto es absolutamente lesivo para los intereses de la provincia. Cambiando de tema, se viene un 2023, un año eleccionario. ¿Usted, desde su posición, cómo se ve en oposición, por supuesto, al oficialismo, pero dentro de qué ámbito cree que va a jugar? Creo que lo mejor que le puede pasar a Catamarca es evitar 4 años más de gobierno de Raúl Jalil. La corporación que él representa tiene intereses que son contradictorios a los intereses del conjunto del pueblo de Catamarca. 4 años más de un gobernante que esté a ambos lados del mostrador, desde el puesto de gobernador, defendiendo supuestamente los intereses del pueblo y del otro lado defendiendo los intereses privados, van a ser nefastos para el futuro de nuestras generaciones de catamarqueños. Entonces creo que hay que evitarlo, hay que armar un frente que una a todo el arco opositor, que lleve otro nombre que no sea el de Juntos por el Cambio y que establezca un mecanismo claro de selección de los candidatos y que esos candidatos tienen que tener un proceso de legitimación interno, donde voten los 203.000 electores independientes que tiene la provincia y los afiliados de los distintos partidos que conforman ese frente. Creo que si hacemos eso, no hay ninguna duda que terminamos con el Jalilato. Para finalizar, uno de los temas que en este último tiempo ha impactado tanto políticamente como en lo social, ha sido el asesinato del exministro Juan Carlos Rojas. ¿Qué opinión le merece toda la situación? ¿Cómo se han dado los hechos? Me confirma a mí lo que yo vengo afirmando hace mucho tiempo, que las mafias políticas del frente de todos existen en Catamarca y que te pueden matar a golpes. Yo lo he visto en Tinogasta, he tenido casos muy pero muy cercanos, he presentado una denuncia penal con pruebas que ya tendría que estar imputado, procesado el intendente de Tinogasta, a su padre, detenidos, etcétera, pero nunca la justicia actuó. Bueno, en este caso es un crimen brutal de características parasitas a las que se quiso perpetrar en Tinogasta. La justicia actuó mal desde un primer momento, se quiso encubrir todo y plantearlo como muerte por causas naturales cuando las fotos, me imagino que el fiscal vio el cuerpo de Juan Carlos Rojas, demostraban claramente que había sido un crimen brutal, perpetrado por varias personas, que lo mataron a palos, como quisieron matar en Tinogasta a dos personas allegadas mías. Así que es triste lo que pasa, así que creo que se quiere encubrir, que se quiere tapar y demuestra claramente que existen mafias políticas que por intereses políticos y económicos te pueden matar en Catamarca.